Si hay un grito Un amito, un sollozo Mucha gente está alarmada Pasado, se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Un joven, va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Dice que una nave Mucha gente se llevó Pero escuche A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida En la gran tribulación Si hay un grito Un amito, un sollozo Mucha gente está alarmada Pasado, se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo? Un joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Tu familia Tu familia Grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Cristo vino Que su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida En la gran tribulación En la gran tribulación No hay salida Se caminó No hay Concione Bien